...comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5, la más interactiva Bueno señores, ya está Martín con nosotros, pero vamos a tomar algunas llamaditas aquí La Línea Internacional, buenos días, adelante Buen día, buen día Julio, ¿cómo estás? Buen día A todo el equipo Julio, tengo un mes más o menos hablando con muchos dominicanos aquí Sí Y el sol de la mañana domina Gracias, gracias Cristian está un poco flojo Ah Pero el sol de la mañana domina No, pero Después del sol le están colocando en la bodega una emisora que se llama La Bacana No, pero Oye Antonio, también La Bacana El sol de la mañana Y hoy el sol de la tarde que va a... Que nos dieron un balón Un programa especial desde Enagua Donde se va a exponer todo Eso está bien, tienen derecho a abrir las contas también Fue el impacto del huracán Irma en todas las casas No debimos ir juntos para allá como programa hermano Julio No, no, no No, no Eso está bien No está bien Que se vayan ellos ahora Estamos demasiado falo Estamos demasiado falo La preocupación cual es El retiro Julio Tiene miedo de retirarse en Santo Domingo Hablé con un señor en Filadelfia Sí Que tiene 73 años 25 años en una bodega Mandando dinero todos los meses Y su preocupación principal La salud Irse a Santo Domingo sin tener un seguro Y la inseguridad La seguridad Bueno, sí, la seguridad Es inseguridad en los dos lados Una inseguridad social y otra inseguridad ciudadana, ¿no? Sí Gracias Un abrazo Gracias Danilo Lo de la seguridad Yo pienso que Senasa tiene una cobertura buena Si él duró 25 años ahorrando Sí Él puede pagar una cobertura complementaria Si tiene necesidad de ese tipo, ¿no? Y la seguridad ciudadana Yo espero que el gobierno me llame Y vamos a ayudar Vamos a resolver esa base Buenos días, adelante Buenas, buenas Adelante, Wendy Sí Yo tengo para decirte De que el parque de los Praditos Está a locuro No tiene luz De los Praditos El de los Praditos De los Praditos Eso está como a la boca del lobo No le da mantenimiento Se inunda de agua Cuando la CAQ Haga su trabajo Y limpia los filtrantes El parque de la José Tapia Brea También está como a la boca del lobo Y está abandonado ¿Qué vamos a hacer con eso, compadre, Julio? Y uno necesita sentarse A distraerse Con tanta locura Con la boca del lobo Ahí se está atracando Ahí hay mucha delincuencia Y hay serie de barbaridades Y las autoridades no hacen nada Hámenle un llamado A David Collado A la CAQ Quien tiene que ver con eso Que le pongan luz Energía A esos parques Que los necesitamos Por favor Ahí está tu llamado, Wendy Ahí está tu llamado Buenos días, adelante Y buenos días, Julio Ladi Cortorreal Felicidades para todos Ladi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Villahuana Como siempre, bien Gracias a Dios Disfrutando de energía eléctrica 24 horas Eh, gracias Se ven algunos cositos Le han callado la boca A Leo Corporán Es así No, no, no Que te vaya mal 24 horas No, no, no 25 horas de luz Sí Y ahora sí Estamos bien Don Julio Sí Y a María Elena Solamente esto Pero ustedes son un equipo Que yo no les recomiendo A quien tenga proyectos Sin tenerlo bien diseñado Pasar por uno de ustedes Porque don Antonio Pahia Fue el que mandó a ese A Ciprián Y hoy Y lo acabaron aquí Y lo mandó el dueño Y lo acabaron María Elena fue la principal No, no Le hicieron preguntas No, no Le hicieron preguntas María Elena yo dije Usted vino aquí porque viene ¿Verdad? No parece bueno Yo le escuché Eso es bueno Porque eso es una irresponsabilidad De estar hasta que Danilo no hable Y que qué él decide Y qué él decide Carapazen buenas Bueno Bueno, gracias Pues Martín Dígamelo Imagínate tú El dueño lo mandó Y lo acabamos No, no, no Se acabó Él se le hizo preguntas No, él respondió Y él respondió No, pero yo Lo único que lo ayudó Fue yo Que no estamos muy convencidos De la cuestión esta Del partido que él está creando Para apoyar a Danilo Claro En ese partido hay alianzas Azul, blanco y román Es importante Pero Lee Eso no es suficiente Para aspirar Eso no es suficiente Para formar un partido Yo no estoy de acuerdo Con lo que él planteó Estoy de acuerdo Y todo el mundo lo sabe Pero oye Martín Ese hombre Dije que tiene más cuartos Con el palo Martín ¿Ese hombre? Sí Ah, pero Martín Se va a final Y tú buscando un partido Para canalizar Ah, pero que me matrocine Es el partido Ciprián Ciprián va para el 24 Es el partido tuyo ¿Tiene el cuarto? Háblate con él Sí Tiene su chalito Ah, no Ciprián Llámame Llámame Él tiene un encargado De música Y tú tienes un grupo Ah, pero está bien Pero tú tienes un grupo musical En Jaina Oh, allá está esa banda En Jaina Si nos podemos ayudar Ustedes saben que Martín Toca en los velorios Ah, no Pero de eso es que Martín vive Martín, entonces Te vas a integrar Ese partido Claro que si tiene cuarto Sí Martín vive de tocar Los velorios Pregúntale a Maury Maury, no es así Espera Él no hace un presidente Así va a ser yo Cuando me saquen Vehículos en las radios Ya estamos en vehículos En las radios Vehículos en las radios Que hay una tradición Dale las gracias Al maestro A Maury Saibari Pero los tuyos No tienen madre No, y a José Lalu Que me dio dos panes Con aguacate Yo le iba a los tigres Señores Oye, no, no Le di un pan con aguacate Y un pan con hummus Guau De garbanzo Y aceite de oliva ¿Tú habías comido eso Martín? Mira, Martín Tú sabes que el hummus Te puede quemar por dentro Aceite de hummus Te estoy botando hummus Sí Sí Cipián Rey Debería de comer hummus Mierda Y este coro tan pobre Mira Mira la talentita de Ciprián Háblate con él Ah, sí Lo voy a llamar Y él está buscando a este Lo voy a llamar Mira Martín Mira ese hombre clave Martín No, es que sabe que lo llamo Cipián que es lo que contigo Bueno Martín Vamos a dedicar la rutina de hoy A Cuco Valoy Ajá Ay, qué bueno Esa premiación Sí, la premiación Entonces Cuco Valoy grabó un tema Que dice Tirapuya Tirapuya Ah, sí, navideño Tirapuya, Tirapuya Tirapuya, Tirapuya Pero eso es de 1900 Nada eso 80 Sí ¿Verdad? Ya Eh, eh Cuando salió de este Marramón Orlando Jugaba bola todavía en el barrio Mira, eh Tirapuya Tirapuya el coro Vamos arriba No fuimos Tirapuya Vamos Tirapuya, Tirapuya Y la tiro con soporte Tirapuya, Tirapuya Fue un chel en la calle Y ahora los choferes quieren aumentar el transporte Tirapuya, Tirapuya Y la tiro a la Marcha Verde Tirapuya, Tirapuya Cuidado si de ahí sale un candidato postulándose para el año 2020 Tirapuya, Tirapuya Y la tiro a Salvador Holguín Tirapuya, Tirapuya Que Isma lo trajo el gobierno El periodista se puso a decir Tirapuya, Tirapuya Y la tiro sin alboroto Tirapuya, Tirapuya Y el brindis del PRM de Hipólito Aluí ¿Quién comerá más bicocho? Tirapuya, Tirapuya Y se la tiro a Héctor Guzmán Tirapuya, Tirapuya Y ese jerarquí que tiene con la Junta Central Electoral Tirapuya, Tirapuya Y la tiro como es Tirapuya, Tirapuya Y el año 2020 ¿Cuál será el candidato del PLD? Tirapuya, Tirapuya Y se la tiro al ADP Tirapuya, Tirapuya Y ahora todas las notas malas en la clase se la quieren pegar al ministro Andrés Tirapuya, Tirapuya Y la tiro sin esperar Tirapuya, Tirapuya Y ya los delincuentes se están pasando, mentiéndose en la casa de un general Tirapuya, Tirapuya Y se la tiro a los estudiantes de la UAS Tirapuya, Tirapuya Y cualquier quitarme esa paja a esos tigres quieren pelear Tirapuya, Tirapuya Y la tiro sin chocar Tirapuya, Tirapuya Los choferes quieren manejar un diálogo en la calle de Litrán Tirapuya, Tirapuya Y la tiro para el sábado Tirapuya, Tirapuya La unión del comité política será con padrón abierto, con padrón cerrado Tirapuya, Tirapuya Y se la tiro al partido Reformita Tirapuya, Tirapuya Y cada quien está por su lado en esa asamblea será muy pero muy bonita Tirapuya, Tirapuya Y se la tiro a Quirinito Tirapuya, Tirapuya Y se la tiro a la boda del pueblo que se ha expandido Tirapuya, Tirapuya Espero que el próximo sea un haitiano a ver si van a aparecer tantos padrines Tirapuya, Tirapuya Cambio y fuera señores Y ahora un boletín de la gran cadena comercial y la voz de América Este es un avance informativo de la voz de América Desde Washington, les informa Henry Llanos Agentes de policía fuertemente armados acudieron rápidamente a un incidente En una estación de metro de Londres Tirapuya, Tirapuya, Tirapuya